Volvemos de publicidad, aquí estamos nuevamente en el circuito de los Ampes, cada vez más nublado, esto da pavor, pavor, por favor, pavor. Ahí está, la goma quemada con ese coche botanito. Y Green Knuckles en persecución, vemos que Green derrapa un pelín menos que la goma quemada y eso le supone unos metros de ventaja. Faltan 19 minutos, dime José Luis. Vemos que hay cuatro pilotos al frente, cuatro al frente y el resto detrás. Llegamos a la zona de subida, una subida que a este motor le causaba ciertos problemas, ¿verdad señor Villa del Prat? Pues la verdad es que sí, la falta de potencia hizo muchas quejas en los pilotos. Cuando Aytortilla nos comunica que quiere entrevistar a un ilustre de los boxes, es el jugador recién retirado Juan Carlos Valerón. Bueno, pues he venido aquí a ver la carrera, soy Juan Carlos Valerón, me gustan mucho los coches y estoy disfrutando mucho. Gracias, Aytortilla, la conexión con Juan Carlos Valerón, sabido, es uno de los tres tenores. ¡Antonio entra en boxes! ¡Antonio entra en boxes! ¡Atención, Aytortilla, con mucho humo! Nos comenta que Antonio entra en boxes, cuando parecía todo apuntara que no habría que entrar, veremos qué sucede al final. Ahí está Antonio, parado en boxes. Nos centramos, ahora vuelta 15, las 3.54, 0% de lluvia, 17 minutos y pico para el final. ¡Der! ¡Apedale, coma quemada! ¡Festival! Vamos a ver qué sucede por detrás, vamos a una lucha para tres. Rafa, el butanero, ahí viene, apretando siempre al corte, que con la presión derrapa mucho y Rafa sale más rápido. Atención, Ayrfon, aprovechando, es un buitre, la maniobra buitre de Ayrfon de hoy. Ahí estamos. Está efectuando una buena carrera de momento Ayrfon. Ayrfon, una gran carrera, podríamos decir, porque está sexto, con posibilidades de ponerse incluso quinto. Ayrfon, recordemos que es penúltimo, con 13 puntos. 13 puntos que los debió sumar en boxes. Un piloto nacido en el 1972. Realmente un piloto veterano, veterano. Uno de los veteranos de la parrilla, sin duda. Ahí está el derrape de siempre al corte para dificultar la visión de sus perseguidores. Maniobra de primera división. Vemos dos grupos de tres pilotos. Uno con siempre al corte Ayrfon y Rafa. Y el segundo con Mr. Smoke, Seke, Gibernau y Alen Sena. El piloto andaluz. El más rápido de Andalucía. El número uno del sur de España. De Madrid para abajo nadie le tose. Es el número uno. Cuando vemos a Rafa, se ha quedado tercero en este grupo de tres. Fiesta para tres. Vamos a ver el segundo grupo de tres. Ese es el segundo grupo de tres. Dos por tres, seis. Seis por dos, doce. Menos doce, cero. Ahí está, Seke, Gibernau. El verde, Esperanza. Seke está en una cómoda posición en la tabla general. Cómoda, pero ¿cuánto de cómoda? Está con 48 puntos. Atención, Seke. Atención, nada más lo comentamos. Y Seke comete un error y ni el verde le va a salvar en esta situación. Parece mentira que hablas de alguien y justo pasa algo. Es que parece mentira lo que la minga se me estirá. Ahí está, Seke en la subida absolutamente solo. Los errores en esta carrera producían esto. Soledad. La negror más absoluta. El infierno. Verse solo en esta carrera sin un rebozo al que agarrarse. Vamos a cambiar la cámara. Los Alpes no perdonan. Vamos al grupo anterior. Atención, el grupo anterior, que es el segundo grupo de tres primero. En clasificación, grupo de tres de dos. Ahí va, siempre al corte con ese coche negro del diablo. Es la noche hecha persona. ¿Cómo era en inglés este piloto? Este, siempre al corte, se llama Always a Cat. Le llaman así en Estados Unidos. Vemos que a Lego, Magma y Green Kungles se van repasando y pasando en la primera posición. Eso es, eso es, eso es. A Lego, Magma, quemada, primera posición. Green Knuckles, segundo. Bernal cierra el podio, tercero. Y mi tostime, el hombre carroñero, persiguiendo a Bernal, como sea. Esto es... Antonio no sale de boxes ni a la de tres, ¿eh? Ni uno, tres, cinco, siete, nueve, siete. Antonio no sale. Atención, gracias, tía. El señor Ay Tortilla, en estos momentos emplazado en boxes, nos comenta que Antonio sigue en boxes parado. ¿Algún problema habrá tenido? ¿Verdad, José Luis? La verdad es que sí. Antonio ocupaba la cuarta plaza en la general y con este movimiento fatídico parece que se le complica el asunto. ¿Es un asunto que podríamos decir complicado o peliagudo? O peliagudo, sí señor, sí señor, qué palabra, peliagudo. La vamos a utilizar mucho más. Green Knuckles se pone primero, atención, peliagudo para a Legoma quemada. A Legoma quemada se pone primero, atención, Green Knuckles. Vamos a ver el pique entre los dos pilotos. Van por fuera, se suben por las paredes, madre de Dios, frenada, fuertísima, atención, Green Knuckles anticipándose. Ahí está, se come en el vértice, qué pilotos, madre de Dios, la clavan. Ahí vamos, izquierdas y línea de meta, casa, fondo, atención. Veremos porque ha entrado un poco con la Green Knuckles y se le va a escapar, eh, se le va a escapar, eh. Parece que el grupo de dos y dos va a ser de cuatro. Atención, hace su aparición estelar aquí en los Alpes en nuestra sección de entrevistas título póstumo. El señor amadísimo por los culés, el señor Johan Cruyff. Este es uno, ¿no? Automáticamente después viene el dos, ¿no? Si tú tienes balón, el otro no lo tiene, ¿no? Si es uno. Un palomo, no sé, verano. Además, si marcas, puede ser gol. Gracias, Johan Cruyff, por esta aportación increíble. Gracias, señor Cruyff. Ahí cerramos nuestra sección de entrevistas título póstumo. Gracias, señor Aragonés y señor Cruyff, por aparecer en nuestros micrófonos. Ahí está Green Knuckles persiguiéndole goma quemada. Atención, hay inboxes. Aparte que Antonio no sale ni una de tres. ¡Empieza a llover, eh! Atención, hay tortilla, nos da el dato del día sobrecogedor. Empieza a llover en los Alpes. ¡Agua, nieve! Señor Villador Prat, ¿usted qué opina? ¿Con los cómodos duros se puede competir en mojado a ciertos ya niveles? Estos neumáticos siempre aportan un extra de agarre, ya que tienen un dibujo muy pronunciado y... ¿Ideales para lluvia, entonces? Podríamos comentar que efectivamente. ¿Pero más ideales que un neumático de lluvia? Bueno, de caso nunca se sabe. Ah, pues muy bien, se viene muy bien esta aportación. Cuando vemos a Green Knuckles pasando por la línea de meta, ahí está el cartel de Matterhorn con el pico al fondo. Un pico con un nombre de lo más curioso, se llama el pico Liga GTC. Ese Green Knuckles ha perdido mucha distancia con el amigo alegoma quemada que sigue liderando. Se estira al grupo, fiesta para cuatro, mitos, cierra el grupo, carroñero al rescate. Subida larga en tercera a fondo. Vamos a ver qué tal va por detrás. ¡Atención! Se centra la cámara en los pilotos que van por la hierba. Hay una lucha de tres. Esa es una fiesta para tres. Cuando vemos que Airphone está haciendo la táctica mitos, carroñero. Como un auténtico buitre. Ahí está, sumando posiciones a costa de la vida de los demás. Un motor que parece a punto de estallar cuando llegamos a la zona alta de la subida. Con una consecuente pérdida de revoluciones al final. Y bajamos a segunda para tomar la de izquierdas comiendo el vértice. Había que controlar mucho las derrapadas en esta pequeña subida antes de la curva de derechas para no perder tiempo, ¿verdad, Juan? Este es un circuito de un gran desnivel. Podría ser un apunte de los más espectaculares y de los más verídicos de que hacen honor a la verdad de lo que hemos dicho hasta ahora. En cuanto vemos a la rafa, el señor Butano. Mister Butanito. En segunda abrimos gas a fondo. Piloto del 84 contra un piloto del 72. Casi diez años de diferencia. Casi diez, diríamos que doce concretamente. Si hacemos una resta competitiva nos daremos cuenta que son doce años los que separan a estos dos hombres. La veteranía es un grado, pero la juventud da un plus. Ahí está. Lucha. Pique entre Mitos y Bernal. Mitos ha hecho un adelantamiento espectacular en su vida. Atención, Mitos. Le roba el pódium en sus narices al piloto americano. Con ese color caca en el coche. Bernal quinto. Bernal quinto. Quinta generación de Bernals de su familia. Y ahí está. Ale goma quemada. Green Knuckles. Mitos Team y Bernal comiéndole todo el hojaldre al Mitos Team. El piloto catalán, el hombre chicle. ¿Cómo tenemos a Mitos en la general, por favor? ¿Está con opciones de campeonar? ¿O cómo lo tenemos? Está en una cómoda posición en mitad de la tabla. Metad de la tabla. Atención, Bernal pasadísimo. Ha conseguido reconducir la situación, nunca mejor dicho. Y ahí va Mitos a escaparse de Bernal para comerle a Green Knuckles en los metros que le faltan. Para dar caza a la goma quemada. ¿Qué decir de este piloto? Se preparan en boxes para un piloto, eh. Atención, nos comenta. Hay Tortilla, el corresponsal de boxes, que se preparan para recibir a un piloto. No sabemos a cuál. No sabemos a cuál. Es el equipo de Subibán. Es el equipo de Subibán. Atención, problemas para Subibán. Nuevamente vemos que Subibán ha padecido un pequeño problema y entra en boxes. Cuando faltan exactamente 8 minutos en este instante. Las 5 menos cuarto de la tarde, vuelta 21. Nos centramos en el cuarto clasificado. Bernal, el americano, quinto. Vamos a ver el que sucede un poco por atrás. Vamos a ver a Airpong, que está haciendo una gran carrera. Es digno de admirar y de remarcar. Es el ave fénix de la parrilla. Es un hombre que renace de sus cenizas. Es la polla en barco de vela. Ahí está, apretando a Rafa, el veterano. Parece que Flavro Villalatore ha venido al circuito. Atención, nos comentan que Flavio Brattore está en el circuito. Vamos a intentar conectar con nuestro corresponsal Sergio Cotilla y Marco Paquetti, el cámara, para entrevistar a Flavio Brattore, todos conocidos como el Folletis del Paddock. Mucho más que por su aportación al mundo del motor. En estos momentos nos comunican que está listo para ser entrevistado. Buenas, chao Flavio, chao Flavio. Chao, hoy sona muy contento por Fernando Alonso. Pues Fernando, muy bien Fernando, me encanta. Bravo, Fernando, bravo, bravo, Fernando. Gracias, muchísimas gracias al señor Briatore. Nos ha comentado que nos deja no puede atender a nuestro micro más de este tiempo porque le reclaman unas titis en el bar y como todos sabéis no se resiste el tío. Si no moja el churro cada día, se le hinchan mucho los ojos. Pero ¿qué oyen mis ojos? ¿Qué oyen tus ojos? Atención, vamos a recordar una frase mítica del mundo del motor para que nos quede bien claro de qué va todo esto. Porque como dijo nuestro amigo Fernando Alonso, el popilo del recién entrevistado Flavio Brattore, yo no creo estar en condiciones de decir que soy el mejor. Lo único que yo sé es que puedo sacar el 100% del rendimiento del coche que me den, aunque sea un auténtico zurullo. Aportación mía a este final de frase. Creo que la mejora solo puede hacer que mejorarla. Cuando nos comenta Juan Villadel Prat que estos derrapes traseros en esta curva están provocando problemas de tracción. Bueno, vemos como los neumáticos están en proceso de degradación y a lo mejor tienen un poco de graining estos pilotos. Exacto, exacto, exacto. Respuesta correcta, Juan Villadel Prat. Muchas gracias, ingeniero de robótica mecánica. Ahí viene Erfond liderando este grupo. Atención, Erfond se pone quinto. Este hombre sube como la espuma. Es un velociraptor. No deja títere con cabeza. Esperemos que siempre que hablamos de alguien no le suceda nada. Esperemos que no, porque siempre sucede lo mismo la ley de Murphy. Es decir, la ley de Murphy. Cuando llegamos a la primera paella de izquierdas, en este momento vemos mucho humo en las ruedas de siempre al corte. Rafa no ha derrapado nada y le recorta metros al amigo Erfond con ese coche merengue. Ahí escuchamos el motor. Vamos a ver a Bernal, que sigue luchando con mitos. Ahí está Bernal luchando con mitos. ¿Podríamos ver una cámara trasera de mitos, por favor? O de Bernal, en este caso, para ver esta persecución en primera persona. A ver, ¿qué siente el piloto? Pedro, tú que has competido con McLaren muchos años, ¿qué siente el piloto en esta situación? Bueno, pues yo creo que el piloto siempre tiene que estar muy atento a lo que sucede en pista. Sí que es cierto. Hay que estar muy atento. Yo que soy un veterano que corro con 40.000 años. Con 40.000 años. Atención, una edad sorprendente. No lo hubiéramos dicho nunca. Pero así es, es el tutangamón de la parrilla. Ahí está, esta cámara de capó de mitos team. Con este coche más negro que el sobaco de un grillo. Persiguiendo al amigo Bernal, el piloto americano, con el pico Liga GT 6 al fondo. Y esas nubes y esas gotas. ¡Qué emoción! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nervios! ¡Qué tensión! Y parece que hay niebla en el... Pero ahora cuando mitos coge un rebufo bastante bueno en plena subida. Y esto le puede suponer llegar emparejado al final de esta mini recta con alguna que otra curva. Besito en el trasero. Aquí hay algo más que amor. Estos dos pilotos. El otro día, por cierto, nos comentaba Seke, un hombre muy dado a la prensa al corazón, que hay un pequeño lío de faldas entre estos dos pilotos. Cuando vemos una táctica muy habitual, dos coches corren más que uno. Exactamente. Ahí estaban empujándose, haciéndose el número una vez cada uno. Cuando vemos que Green se ha puesto primero. Green Knuckles, primera posición. ¡Ahí está Green! Atacando el liderazgo y buscando el campeonato final. Vamos a subirnos en la cámara de los líderes. Atención, estamos ahí con Green. La señal parece que tarda un poco. Problemas con Movistar Televisión. Atención, Green Knuckles. Green Knuckles ha cogido la tangente y esto le produce salir demasiado abierto y a Legoma Quemada pronuncia aquella frase tan mítica de ¡Te abres demasiado! Recordemos, en tu fastuforios, da igual ganar por un centímetro que por un kilómetro. ¡Ganar es ganar! ¡Sí, señor! ¡Tú lo has dicho! ¡Tú lo has dicho! Y cuando nos plantamos en los dos últimos minutos, Vuelta 25, parece ser que las posiciones están bastante definidas, excepto el primero y el segundo cajón del pódium. Si Green gana, sentenciará este campeonato. Un campeonato que tiene mucho color green. Es Green Knuckles, el piloto español. Ahí está, con esas gotas de lluvia. Minuto y medio para el final. Esto se acaba, señores. Esto se acaba. Una carrera bastante peculiar. Podríamos estar hablando de un sorteo bastante singular. Cuando vemos que a Legoma Quemada ha hecho una maniobra espectacular para superar a Green. Atención, paralelo. Va, de hablenlo. Viene de paralelogramo. Paralelogramo. Ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. El Mr. Butanito. Ahí está. Subivan y Antonio en boxes. Gracias, señor Tilla. Subivan y Antonio en boxes. Cuando vemos a Airphone que pierde comba... ¿Qué le sucedió a Airphone? Atención, Airphone ha pasado del sexto al noveno. ¿Qué ha pasado, Airphone? Por favor, décimo, Airphone. Se suceden los problemas para el piloto merengue. Subivan sale de boxes. Atención, Subivan parece que está saliendo del callejón de boxes. Ahí está. En pista de nuevo y Green Knuckles apretando a la goma quemada. Esto va a ser muy emocionante hasta el último momento. Hasta el último momento. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hasta el final no se va a decidir nada de nada. Se pasan y se repasan. Eso es. Esto es...